Mi historia es muy delicada de contar. Me ocurrió a mí mismo, así que desconfío una pizca de mi propia apreciación. Nunca sé ese equitativamente juez y parte, pero aquí la tienen. Entre mis relaciones mundanas había una joven señora, en la cual yo no pensaba para nada, a la que jamás había mirado atentamente, en la que no había reparado, como suele decirse. La clasificaba entre las insignificantes, aunque no fuera fea. En fin, me parecía que tenía ojos, nariz, boca y cabellos vulgares. Toda una fisionomía apagada. Era de esos seres en los que el pensamiento solo parece posarse por azar, sin poder detenerse, sobre los que el deseo no recae. Ahora bien, una noche, mientras yo escribía unas cartas al amor, de la lumbre, antes de meterme en cama, sentí, en medio de ese exceso de pensamientos, de esa procesión de imágenes que nos enrozan el cerebro cuando nos quedamos unos minutos soñando despiertos, una especie de leve soplo que pasaba por mi mente, un ligerísimo estremecimiento del corazón. Inmediatamente, sin razón, sin el menor encadenamiento de ideas lógicas, vi con toda claridad, vi como si la... como si la tocara. Vi de los pies a la cabeza, y sin ningún velo, aquella joven en la que no había pensado jamás tres segundos seguidos, el tiempo necesario para que su nombre cruzase por mi cabeza. Y de pronto, descubrí en ella un montón de cualidades que no había observado. Dulce, encanto, un lánguido atractivo. Despertó en mí esa especie de inquietud, amorosa, que impulsa a perseguir a una mujer. Pero, no pensé mucho en ello. Me acosté, me dormí, y soñé. Todos ustedes han tenido, ¿verdad? Esos sueños singulares, que les hacen dueños de lo imposible, que les abren puertas infranqueables, alegrías inesperadas, brazos impenetrables. ¿Cuál de nosotros, en esos sueños turbados, nerviosos, jadeantes, no ha tenido, estrechado, sobado, poseído, con extraordinaria agudeza, de sensaciones, aquella que ocupaba su imaginación? ¿Y no se han fijado ustedes en las sobrehumanas delicias que aportan a esas aventuras galantes del sueño? ¿En qué locas embriagueces nos arrojan? ¿Con qué fogosos espasmos nos sacuden? ¿Y qué ternura infinita, acariciadora, penetrante, infunden en el corazón por aquella a quien se posee desfallecida y cálida, en esa ilusión adorable y brutal que parece una realidad? Todo eso lo sentí yo con inolvidable violencia. Aquella mujer fue mía, tan mía que la tibia dulzura de su piel perduraba en mis dedos. El olor de su piel perduraba en mi cerebro. El sabor de sus besos perduraba en mis labios. El sonido de su voz perduraba en mis oídos. El cerco de su abrazo en torno a mis riñones. Y el ardiente encanto de su ternura en toda mi persona. Mucho tiempo después de mi exquisito y decepcionante despertar. Y tres veces se renovó durante esa noche el mismo sueño. Llegado el día, ella me obsesionaba, me poseía. Ocupaba mi cabeza y mis sentidos hasta el punto de que no pasaba un segundo sin pensar en ella. Al final, sin saber qué hacer, me vestí y fui a visitarla. En su escalera estaba tan emocionado que temblaba. Mi corazón latía. Un vehemente deseo me invadía de pies a cabeza. Entré. Ella se levantó de un salto al oír pronunciar mi nombre. Y de repente, nuestros ojos se cruzaron con sorprendente fijeza. Me senté. Balbucí algunas trivialidades que ella no parecía escuchar. Yo no sabía qué decir ni qué hacer. Entonces me arrojé bruscamente sobre ella, estrechándola entre mis brazos. Y todo mi sueño se cumplió tan rápida, fácil y locamente que de pronto dudé de si estaría despierto. Durante dos años, fue mi amante. —¿Qué concluye usted de eso? —dijo una voz. El narrador parecía vacilar. —Concluyo que... Concluyo que fue una coincidencia. Pardiez. Y además, ¿quién sabe? ¿Acaso hubo una mirada de ella en la que yo no había reparado y que surgió esa noche por uno de esos misteriosos e inconscientes llamamientos de la memoria que nos vuelven a presentar cosas descuidadas por nuestra conciencia que han pasado inadvertidas a nuestra inteligencia? —